El turn Marcy El turn Saga Esperemos el siguiente turno, nos va a empezar ¿Y dónde vino? ¿Me tiró por un número herido? ¿Por qué? Porque hay más de un Saga Tú hubieras el Saga de 96.371 Ya esto seca, güey Saga no es nada Alarga ¿Cómo se juega esto? Alarga de dibujar Nosotros tenemos que adivinar qué es Y escribirlo en el chat Ese es un ninja Un caramelo Un caramelo Botando la basura Pegando un banco Un negro Un negro Un negro Un negro Un negro Un signo de uno Él Se está robando Se está corriendo No, po Elefante Elefante Corre Ah, pero son poillas Él está feliz porque se hace el billonario Él está feliz porque va Tiene que escribirlo en el chat Cosaica ¿La juntaste, no? ¿Maxi la juntó? Yo también Era robar ¿Cómo no callan? Yo puse robar Yo puse robar Ramar pusiste Almaty puse Ramar Yo puse robar ¿A qué le tocan Almaty? Ah, está bien ¿Por qué todos tienen número 39, 15, 5 y 1? Son los puntos Un gusano ¿Qué es eso? Un gusano Un oco ¿Por qué tiene colmillo? Elefante Sinónimo de cobra Es parecido Ibra La junté Culebra ¿Y ahora una culebra? Ah, se enteró esa Ah, pero hay que salir No tiene que decir Vos sabés que esas son las reglas No se pueden pegar tampoco Ah, bueno No sea tonto ¿Cuán tonto? Vete a pegar Saikan Dibuja Saikan, dibuja Casi Lo aguento Ahí lo va a escribir Hola Ya pues Saikan Arriba te dice Dibuja la wea Es una jeringa Saikan ¿Qué talwea? ¿Qué? Me parece una jeringa A una jeringa ¿Por qué? ¿Qué es la wea? Espada ¿Qué es la wea? Ya la chuntó tu wea ¿Quién la chuntó? El Mati Yo Que mierda esta wea Va a salir feita wea Podría ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Si? ¿Si? ¿Si se entendió? Yo no, yo lo entendí Casi Antitetano ¿Qué? No sé wea Inyectar Inyectar Aaaa Esa es la wea No sabía como iba a interpretarlo No, está bien No, si está bien No, también no importa Si nadie sabe interpretar las cosas No, ahí está el maestro Quío ¿Qué es una casa? Goma ¡Ah! No No sé Ya Ya ¿Qué es eso, güey? Adivinen Gabo ¿Qué es eso, güey? Podría ser No sé, güey ¿Qué es el rojo? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Sí Hola, chunte No sé No sé, güey Es de emborrar, po, güey ¿Y por qué hay una goma? ¿Por qué hay una goma? ¡Emborra! ¡Emborra, po, güey! ¡Emborra! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Ya, le toque el mate! ¿Qué me viste ahí, güey? ¿Qué me viste ahí, güey? Eh, el mate ¿Qué? El caramelo ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? No, eso... ¿Qué fue? ¿Un pollo? ¿Lo escupió? No ¿Qué es eso, güey? No sé, güey ¿Qué mierda es el habano? Es un pollo Es un pollo Es un pollo del hogar, güey Cantante cantana Ah, este güey Fácil ¿Qué es eso, güey? ¿Un semáforo? Ay, qué mierda Qué mierda Qué mierda ¡Ah! Ya caché ¿Va a ir interpretado, güey? ¿Sí? Sí, sí, sí Esta güeya mierda que siente, güey Yo estoy interpretado, güey Sí Parece un pollo, güey ¿No es un guano? Ay, ¿me toca a mí? ¿O no? Le toca... al link ¿Pero qué carajo? ¿Qué es eso, güey, eh? ¿Cómo se llama esta güeya? No, no es eso, Maxi. ¿Tiene que ser con tilde o sin tilde? Creo que sin tilde. ¿Qué es eso, güey? ¿Me he visto viajar de Chile? ¡Qué mierda, güey! Ojalá. ¿Qué? 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 No, esta difícil. ¿Es un mueble? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Oh. ¿No será? No. Ah, ¿ya sé lo que es? Un nuevo acuerdo. ¿está bien interpretado? eh si pero no no me acuerdo el nombre no era dificil va a ser una 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 y una capa ahi esta tenia en la mente esta etósfera finalmente caía justo en 5 letras no me acordaba ozono toco al maxi pero porque es de letras porque imaginación no me acordaba 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 r una paleta no me acordaba si no me acordaba restricción no me acordaba bueno retrascer al final pero por que un disco pare weon y por que un auto uy pero weon que f*** maxi weon el mic te pega los juguitos en el diario weon delante puso una goma po weon oye yurt no puede ser no puede ser el le voy yo le gano cuando quiera ha empezado no no un punto un punto un punto que chucha la cara mira falda mira la otra cara que m**** que m**** que m**** que m**** un chiquitito un enanito esta medio relleno que venese en la cabeza si en la manito un vaso en la cabeza ay dios tiene un naranja en la mano no puedo dibujar Miren, tiene una personita en la barra Cuchito mal Cuchito mal Oh dios Mati Cuchito Mati Cuchito Mati Cuchito Uy la huea mierda Uy la huea mierda No Cuchito Cuchito Cus A mi me puse a llorar ¡Suscríbete! 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 ¿Estás dibujando el Max? Si No estoy bien ¡Va a ser una guayanaca con la polera! No será... ¿¡En serio!? Le gané justo la wea que mas digo siempre hippie de mierda oh que me dio risa de nada por lo menos no puedo dibujar te quedo linda la araña no me dejaron dibujar weon oh es que me dibujo esta wea era de ponerle un anillo no me dejaron ponerle un anillo nunca no me dejaron yo estaba esperando el curido porque he 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 pero aquí es una boleta o un casi una fastura ya oye facturizate facturizate casi cerca casi pero menos letras y visteo publico facturizacion s si la sed y era con tilde facturacion si pero es con tilde ah es con tilde ahora sabemos aay que me dio la guatita Que le quedo buena la araña En la rama no tenia una personita Chica Oh Mati la cagada Que le quedo bueno Que es eso? Una taza? Una taza? Con te Te estira Nunca No Nlled處 Un Muy Un Un El Un Mira la wea Un tazón, por Pero una tacita Ya, por si Espera que se identificara el tazón Ya, por Casi lo identifiqué Marcy va a dibujar Va a dibujar un dibujo Que significa una palabra, con otra palabra A unir otro dibujo Un dibujo de nada queda al final Me toca lo que dijeron Viste weón Un negro No he alcanzado No Homosexual Homosexual Qué está haciendo Qué carajo Está muerta Mariposa La wea tiene un trasfondo weón Un dibujo del maxi weón Espérate aquí viene el grafila Ahí viene el remate La wea no me enredí Los dibujo del maxi weón Lo estoy esperando Listo 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 No será No No Por Te Por Te Por Te Por Te Te Por Te Por Te 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 Oh Te ¿Qué Dos Dos Templo Quis making sin miedo good job Maxi, good job o se le vay burro coja aprieta todos los botones qué eso la luna casi que esa weada mis ojos son super exactos es que mi dibujo van al punto no se han ido no se han ido no se han ido y el gulm le de pie no 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 buera la mati casi bueno a ver el tiempo Oh, justo, güey. Aquí no puede vivir al límite usted, caballero. Ah, aquí me cae. Marcio. Ay, me dio la risa. Ya se me ha quitado. Voy a ver el video y se va a reír usted. Bueno, hace tiempo y no me he reído tanto. ¿Es del wifi? No, pero es que en el wifi no me puse a llorar. ¿Es del Megazord? Ah, me doli la guata, güey. No sé qué hacer, güey. ¿Qué mierda? ¿Raspeo? Matar. ¿Cómo borra ahí? Ah, ya. No. Ya, cacharon. Casi. Otro más. El Max es super fuerte, pasó el dibujo, güey. Es que no hay que hacer, güey. Igual es entendible, eh. Sí, pues si pone respetar, p***. Sí, pues si pone respetar, p***. El lagrín, el lagrín, el lagrín. Yo nunca vi la E ahí al lado de la R. Yo vi una A. No sé. No sé. Yo le di respetar, pero... Pero bueno. Hijo de... Pero bueno. Tienes un montón de... No sé como dibujar. No sé de dónde. Tienes un montón de perpetual. No sé cómo dibujar. No, 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 no Ah, difícil de entender Larry, muy difícil Lo ayuntaron por lo que importa Si, está bien Me ayudó a mal el dibujito de abajo Debía haber hecho Pero por qué se empieza a reír antes del tiempo Es que me acuerdo del otro dibujo, me da risa Ay, te ayudo ¿Qué flauta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La entrelinia, Saika Digo, Maxi, Saika ¿Larinel? Maxi ¿Dónde está el Maxi? Puse flauta en Maxi y se imaginó por el chulo de mi cigarro Lo arruinaste, Saika ¿Alguna? Ok, gracias Oh no, ¿cómo es? ¿Como es? ¿Aprenden todo? ¿Qué es la huella? ¿Dónde sale una cosita en negro? ¿Qué es la huella? No, no, no 29 segundos Martillo No ¿Qué es la huella? No, ¿qué ha hecho eso? ¿Piedra? No alcanza No sé, voy a interpretar Hoy las piedras no tienen... ¡Duro! Todo bueno Ya, me voy a acostar Ya, me voy a acostar Chao, dos malditos Me sé jugar a esta huella Y se me pasa nada A la hora Uy, que me dieron risa Tu dibujo sobre todo Tu dibujo sobre todo ¿Te gusta mi dibujito? Hermoso Una obra de arte Mañana podríamos seguir con los dibujitos Bueno Ya, que tengan buena noche caballeros Chao, chao, tápese las patitas Cuídese las manitos No se toque tanto Dale like, suscríbete, chupa al perro Chao